O sea, ¿por qué creéis vosotros que sería lo mejor cambiar los símbolos del cariño? La sirvienta está claro, por 25 te sacas una sirvienta y voy a sacar una de almacén. Nunca sobran. Lo del cofre de almacén brillante está bastante guay, porque son almacenes a las ciudades, tío. Y eso, hombre, sobre todo si eres nuevo te interesa bastante. Es que también son 900 Kron, pero... Y el resto, hombre, pluma mítica. Si estás con el T10 también te puede interesar muchísimo. Seguramente. Esperamos, lo tengo claro. Sí o sí, evento, cofre de contrato de sirvienta, 100%. No lo dudo. Y lo otro, pues no lo sé. Un corto, chau.